Ahí no lo tocaba nadie, se tiraba la pileta Sotelo, también se tiraba Ciro Rius a ver si el árbitro Pezota veía algo, pero lo que vio, lo que vio Ciro Rius me parece que fue una amarilla, pasó por la zona baja y contame, ¿qué vio Ciro Rius en instantes? Por simular, ¿no? ¿Qué dice Miguel Ángel? Ciro Rius, Pezota, lo está mirando y volviendo a la cara, pero parece que Rius no termina el partido. Estamos en cabina B, estamos más solo que Adán en el Día de la Madre, toda la gente, la transmisión de Defensa y Cultura está por debajo nuestra, nosotros vemos el partido bien desde arriba, solito, somos RadioFútbolPlus.com Escuchanos por la web, www.radioplus961.blogspot.com Sí señor, informaste sobre el mundo del boxeo, Gancho y Cross, también los miércoles Radio y TV, 18 y 19 por acá, por la Plus 96.1 Y también escuchá y ve el programa Todo Defensa de Marcelo Tosoni, por www.toddefensa.blogspot.com Todo lo juega esa partida de las 22. La pelota que viene por la derecha va a salir de Mano Vélez, ahí la está, ahí está, presiona, casi 27 minutos de este primer tiempo, 0 por 0 en Alfitani. Por ahora, ni uno se la juega, se le prestan el balón, Quique. Sí, y tengo que decir que Pezota también colabora bastante porque ante cualquier roce corta la acción cuando podría llegar a dejarla y se están poniendo un poco nerviosos los jugadores, quieren confundirlo, se tiran al piso, no ayudan para el espectáculo. Pero hay más faltas que juego, hay más roces que ideas y por eso el partido, creo que entiendan, queridos oyentes, no me gusta para nadie, es por demás, ordinario. Anticipaba una pelota Carlitos Mateo, para mí se queja mucho, pero para mí le cometió falta, le comió los talones, le comió el tendón de aquí, ¿no? Y lo tiró al jugador, dijo Pezota que había falta, prepara el balón, Yamil Azade, el turquito Azade, pelotazo oblíquo, va al centro, va al arco, veremos, va a ejecutar, le va a pegar el turquito, pelota peligrosa para la área de Defensa y Justicia. Va a pegar, ajusta, tira el lanzazo, Aria con los puños, rebota, sale el rápido, Defensa y Justicia, vuelve a recuperar el balón por la izquierda, Vélez, eh. Prellona por este sector, sí señor, se viene delgado, peleala, delgado, peleala, lo asistí.